Madre, vamos a hacer que tiembla el piso Dije que te olvidé Que no te había olvidado Que no te había olvidado Algún día dijiste que te superé No te había superado Por hecho dije que ya te olvidé Que no te había olvidado Ay, 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 también dije que Dije que te olvidé Que no te había olvidado Salud muchachos, corazón mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto El sol pero hace frío De que que me estabas Me paso tomando Mirando tu foto Quediendo una la pena No me ha Y hubiera dicho Que si no te había olvidado Al pecho que no me di No hubiera robado No hubiera robado Me traje a mí me di No lo sol o Cuyo Anda, mi amable Que no te había olvidado Quediendo una la pena Y hubiera ganar Y hubiera que te olvidé Y no te había superado Correcho dije que yo te olvidé Pero no te había olvidado También dije que te superé Y no te había superado Mientras paraíso La miré, la miré, la miré Que estaba bailando sola Bailando sola Y esperenme, esperenme, esperenme Así se piero la sola No te había superado Dime, si piero la sola, dime Dime lo que miré Y no te había perdido Pero no te había perdido Mientras paraíso La palabra no me Y te pido que yo te voy a seguir Y no te había perdido Y no te había perdido Y no te había perdido Ay, 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 ay También dije que te superé Y no te había superado ¡Vale, Rodrigo! Correcho dije que yo te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 ay También dije que te superé Y no te había superado Tentando a la disco La miré, la miré, la miré Que estaba bailando sola Bailando sola Me le esperé, me le esperé, me le esperé Y así se fueron las horas ¡Vamos, vamos! La miré, la miré, la miré Que estaba bailando sola Bailando sola Me le esperé, me le esperé, me le esperé Y así se fueron las horas Un fuerte Bailando mal Lanza A cabo Quiere allá No me trates así Espera, espera Aguante Maldita Arriba Suba, 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 suba. Ahí, ahí, ahí. Ahí de esa palma, que se escuche la palma. Arriba, arriba. Ahí de acá arriba la palma, que se escuche. Y no cabía vida Y no cabía vida También me dejé que superé Y no cabía superar Borracho, y que ya te olvidé Y no cabía vida Y no cabía Pero también me dejé que superé Y no cabía superar Borracho, y que ya te olvidé Borracho, y que ya te olvidé Y no cabía vida ¡Madrid! ¡A la verdad! ¡Feliz año! ¡Yo me lo perdí y yo! ¡Se lo puedo! ¡Arriba! 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 ¡Señor! ¡Cinay! ¡Cinay! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Sue! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Mira! ¡Como dice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!